12 de agosto del 2017 españa francia suiza e italia una vez más bienvenidos a mi canal más que gas y vais a ver lo que hice hace cuatro años con mi antiguo sxr 1000 dentro vídeo saludos y Pues sí, moteros y moteras, llegué a hacer de verdad que me perdí por todos los lados, o sea que no sabéis lo que me costó encontrar en el museo de Marc Márquez, suerte que hubo un señor que, bueno más o menos, dijo dónde estaba pero que me costó. Bueno, ya os he hecho el SPAP, seguimos con el vídeo, espero que os vaya molando y vamos a ver el museo de Marc Márquez. ¡Vamos! Para ir al museo de Marc Márquez. Ah, el museo de Marc Márquez, es del Carré Mayor. Me he quitado el Carré Mayor. ¡Ajá! ¿Qué tiro? ¿Por aquí abajo? Es que está cerrado, no sé si puede pasar. Aquí arriba, bueno ahora... Buenos días, estoy en el museo de Marc Márquez, vamos a entrar a echarle un ojega a esto. ¡Gracias! 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 ya sabe dónde tiene que ir no hacer ver a ver a moto actualizada y cosas nuevas ya que estaban en el 2021 señores y bueno me dispongo arranco y me voy para sin un pueblo de huesca que es donde dice noche y ya pues fin del primer día lo dicho dentro de vídeo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video